Un pilar fundamental de nuestro colegio es todo lo que tiene que ver con la orientación académica y profesional. Hay que tener en cuenta que nuestra institución, el CEU, es una institución de educación superior y que en este mismo campus universitario CEU Andalucía coexisten, además del colegio, centros de educación superior. Atención personalizada a cada alumno por parte del gabinete de orientación del colegio, charlas y conferencias de orientación universitaria, académica y profesional adaptadas a cada una también de las edades. Nuestros alumnos de bachillerato tendrán la oportunidad de tener una experiencia inmersiva en nuestras propias aulas universitarias. Asimismo, también podrán realizar simulacros en tiempo real y de forma real de los exámenes de la EBAU, la selectividad. Gracias por ver el video.